El obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, señaló que a pesar de la llegada de más elementos militares en Zacatecas, no estarán aquí toda la vida, y claro, que donde hay soldados, la gente se siente más segura. Todo lo que sea para contener la violencia es bueno. Está buena la idea, pero todavía sigo diciendo que no es suficiente. ¿Por qué? Porque es una forma de disuadir. Al ver más vigilancia, claro, de esa manera se disuade a los que tienen malas intenciones. Agregó que falta acompañar a las víctimas de la violencia, como lo son los huérfanos, viudas y viudos, así como toda la ciudadanía que se ve dañada emocionalmente. Por tal motivo, dijo que la iglesia comenzará a escuchar a estas víctimas. Algunas parroquias ya están organizando, se están preparando gente para escuchar a las víctimas. En recientes días se ha presentado de nueva cuenta el desplazamiento de personas en comunidades de Valparaíso por la presencia de grupos delincuenciales, en donde Noriega Barceló mencionó que son cerca de 400 familias presentando esta afectación. Aunado a esto, se han tomado medidas en los templos para reducir los riesgos a los fieles por el aumento de la inseguridad. No poner horarios ya muy tarde. Ahorita, por ejemplo, en los lugares de desplazamiento, ermita de la Correa, las celebraciones son temprano. Estas mismas dinámicas se han empleado en celebraciones como la misa de gallo para las fiestas de Bracho, en donde han recorrido los horarios para priorizar la seguridad de los asistentes. También señaló que han detectado retenes en tramos carreteros en zonas rurales, donde grupos delincuenciales les han hecho el alto. Esta gente está armada con armas largas. Que respeten, si los detienen, que se detengan, que revisen, salgan inmediatamente con las manos arriba. El obispo de Zacatecas informó que en todos los municipios de Zacatecas se presentan estos retenes, principalmente en Jerez, Fresnillo y Valparaíso. Dentro de todo eso hay algunos que los reconocen inmediatamente y pásenle padre. Pero como están en movilidad permanente, hay gente nueva y si no es gente de ahí, no los conocen. Entonces los detienen y se identifican. Son protocolos que estamos siguiendo. Siguiendo. Meganoticias.